Estimadas autoridades, vecinos, vecinos de Blanco Escalada Este es un día muy especial. Luego de mucho andar, estamos finalmente viendo coronado uno de nuestros sueños más esperados. Y a todos los que contribuyeron a que esto se pueda concretar. Para nosotros era muy importante tener nuestro propio espacio, independiente, donde nos podamos reunir y plantear nuestras necesidades y demandas. Estamos contentos, orgullosos de esto que tenemos. Por eso quiero también hacer un llamado a mis vecinos para que puedan cuidar esta linda sede que se nos está entregando. En esta oportunidad quiero agradecer también a mi directiva, a mis vecinos y reconocer a los ex dirigentes vecinales de esta junta de vecinos. Entre ellos está Don Elías, Don Oscar Becker en este minuto, Yamil Pastene, Carlos García y hay otros que se me olvidan en este minuto, pero todos han colaborado. Y que están presentes en el día de hoy, ya que ellos siempre tenían la idea de poder tener una sede social, separada del club deportivo, para así poder trabajar más fuerte por el bienestar de este sector. Que año a año es visitado por tantos turistas que quieren conocer bellos parajes de Castro. Reponer, reparar y mantener la gran mayoría de las sedes sociales. Saludo al concejal Julio Álvarez, al concejal Fernando Borges, a Graciel Álvarez, nuestra amiga presidenta de la Junta de Vecinos. Quiero saludar al padre Luis Neum, que estaba por ahí, a Carabineros de Chile. Bueno, y también hacer un reconocimiento especial a los que fueron dirigentes antes que Graciel Álvarez. Está Carlos García, Don Yamil Pastene, el señor Becker. Sí, sí, por supuesto. Y Don Elías Pérez, que los salude a la entrada. Vive, dice que de repente interés es diverso. Uno, crear una solución de consenso. Nosotros estamos aquí hoy día inaugurando este espacio que le pertenece exclusivamente a la Junta de Vecinos. Y el espacio de adelante que le va a corresponder al Club Deportivo Ligio. Cuando hay buena disposición de los dirigentes es posible de lograr estos acuerdos. A nosotros no nos interesa que la comunidad esté peleada ni dividida, sino que unida. Y esta unión de ambas instituciones permitió lograr este consenso, digamos, que nos permitió elaborar un proyecto. Aquí no hay ninguna disposición. Este proyecto fue trabajado y conversado aprovechando el espacio que hay aquí en el sector. Por lo tanto, todo lo que está acá es requerimiento de la comunidad. Esta agrupación folclórica conmemoró el 19 de diciembre del año pasado su 29º aniversario. El conjunto de proyección creado por un grupo de jóvenes chilotes ha paseado el más puro y auténtico folclor insular por diversos escenarios de nuestro país, fortaleciendo valores culturales a través de la danza en complemento con una alta calidad y registro vocal. Señoras y señores, dejamos con ustedes, sin más presentaciones, al destacado conjunto folclórico Zenda, Chilota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!